Hola que tal hermanos yo soy Godzilla y bueno el día de hoy vamos a hacer el evento de Pascua que acaba de salir al video de hoy Y bueno que vamos a necesitar, vamos a usar una Burned Meat Esto como se hace con una Cooked o Raw Meat Podemos prenderla, hacemos un fuego Y luego vamos a usar nuestra Cooked Meat en el fuego O nuestra Raw Meat Y bueno la vamos a quemar Además de eso vamos a usar un Garlic Cualquier Axe Y bueno la Tinderbox ya cumplió su función Y bueno voy a estar usando para Members una Stamina Potion Fuera de ahí es todo ¿Dónde empezamos esta quest? Aquí al sur de Falador, pueden ver Aquí nada más hacen Teleport y bajan para acá Y aquí lo vamos a encontrar Después vamos a tener una conversación con el Conejo Y cuando acaben el diálogo van a querer bajar a esta cueva que está aquí al lado Y aquí van a encontrar a Choco Simplemente van a hablar con él, van a pasar toda la conversación que tengan que pasar Y bueno ya cuando hayan acabado Vamos a salir de nuevo del túnel Y de aquí vamos a ir un poco al sur con el Necromancer Entonces vamos aquí a buscar a Malignos Mortifier Que está justo al sur Y le ponemos Talk About Easter Y bueno él nos va a pedir unos ingredientes Entonces Tenemos que conseguirlos Y bueno ya tenemos todo en nuestro inventario Solamente nos falta ir por una Cabbage Hacia Drainer Manor Así que bueno vamos para allá hermanos Ya que llegamos aquí vamos a ir hacia la izquierda Y vamos a querer buscar una Cabbage que va a estar por este lado Solamente una Y vamos a tomar aquí una de todas esas que vemos Y luego vamos a regresar con el Necromancer O con Malignos Mortifier como vimos Y vamos a ir hacia la izquierda Ya que lleguemos Vamos a hablar con él Vamos a buscarlo Ahí está Y le vamos a poner la primera opción Que ya tenemos sus Items Le vamos a dar todo Seguimos la conversación Y él nos va a dar la Growth Potion Y ahora vamos de nuevo Hacia el agujero Aquí al norte Y cuando ya tengamos esto en nuestro inventario Vamos a hablar con Choco Vamos a poner la primera opción Manual Labor Lucky me indeed Y ahora de aquí vamos a ir hacia el lado este Y vamos a encontrar aquí en el piso Una Bronze Pickaxe La vamos a recoger Y luego vamos a minar estos Mine Chocolate Deposits Que están entre las paredes Vamos a minar unos cuantos Ya que tengamos unos cuatro Volvemos a hablar con el Choco Con el conejo que está aquí adentro Y ahora vamos a correr hacia el suroeste Hacia el siguiente nivel Hacia abajo Entonces está acá Hasta la izquierda abajo Bajamos Y aquí vamos a ver tres túneles Esto nos manda a diferentes direcciones Entonces vamos a usar este del norte Y vamos a aparecer aquí Y ahora vamos a correr hacia la derecha Y vamos a encontrar a Milky Vamos a ver con él Y bueno vamos a escoger Saradomin Para que les pueda dar las respuestas correctas de todo La primera respuesta es Blue and White La tercera opción La segunda respuesta correcta es a Four Pointed White Star La tercera es Order and Wisdom Y cuando hayamos acabado todo Vamos a tomar una estatua De el dios que escogimos Como escogimos Saradomin Si es que están siguiéndolo tal cual Vamos a agarrar uno hasta la izquierda Nos va a dar un Idol of Light Y de aquí vamos a correr Hacia esta parte del sur Y vamos a tomar este túnel de la derecha Del este Y vamos a tomar el camino del sur Y luego agarramos el túnel del oeste Para al final tomar el túnel del norte Y vamos a aparecer aquí con Goldie Vamos a hablar con él Y luego vamos a ir aquí al norte Vamos a ver un Sweet Shelf Vamos a ponerle Take Vamos a tomar uno de cada uno Para que nadie se pierda en esto Y bueno aquí simplemente por los colores Pueden adivinar Más o menos Vamos a hablar con Goldie Y vamos a prestar atención al segundo chat Que va a decir Dame algo De tal color Y luego tal color Y tal color Aquí lo que tienen que prestar atención Es que el orden cambia A veces dice After aquí Y luego dice Before acá Cambia el orden After es después Y Before es antes Entonces bueno Ya vemos la combinación que nos pidió Y si le sale en este orden Que dice After Primero y después Before Entonces simplemente vamos a agarrar El segundo color Para dárselo primero Primero le vamos a dar Este color que nos pida Luego el primer color Y luego el tercer color Entonces para mí es Black Orange Y Yellow Entonces voy a hacer esa combinación Usamos cada uno de estos En Goldie Y así me quedan estos mensajes De lo que lo estamos haciendo bien Si lo estamos haciendo mal Nos va a pedir otra combinación Y se arruinó Pero ya que le demos los tres Nos va a decir que la combinación Está perfecta Seguimos la plática Y cuando acabemos la plática Vamos a recibir en nuestro inventario Unos Nuggets Y ahora vamos a tomar de aquí A la parte del norte Un Egg Mold Y ahora vamos a usarlo En el Cooking Range Que está aquí al oeste Y vamos a crear Un Small Chocolate Egg Ahora vamos de regreso Con Choco Así que simplemente Volvemos a tomar este túnel Ya que tengamos el huevo Luego tomamos el camino del sur Voy a tomar el camino del sur Derecha Norte Derecha Derecha Sur Sur Y ya que lleguemos a este cuarto Con la luz aquí Ponemos Climb Rope Y vamos a aparecer aquí arriba En el puente Ahora volvemos otra vez Con Choco Y vamos a hablar con él Y él quiere que pongamos el huevo En una plataforma Hacia el sureste Entonces vamos a correr Hacia el sureste Y bueno Ya que lleguemos aquí Vamos a poner nuestro Small Chocolate Egg En el centro de esta plataforma En el Egg Cup Y vamos a ver una animación De como lo ponemos Y comienza a volverse Más grande Y se cae Jeje Y bueno Ahora vamos de vuelta Con Choco Vamos a hablar Con él Y bueno Ahora vamos de vuelta Hacia la plataforma Donde pusimos el huevo Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Una cuerda Justo aquí Vamos a bajarla Y aquí vamos a encontrar Una Chocolate Chicken La vamos a atacar Tiene 5 de vida Y no da experiencia Por si hay un Skiller Que lo esté haciendo Después de que la hayamos vencido Vamos a subir nuevamente Volvemos a hablar Con Choco Y bueno Va a decir Que esa no era la gallina Que hay otra Entonces bueno Vamos de vuelta Otra vez Hacia Abajo Vamos a bajar Y aquí vamos a ver Una escena Como nos dice Algo Choco Vamos a ir Hacia el norte Vamos a pasar Este Nest Gate Y volvemos a pasar Por esta otra De enfrente Y vamos a encontrar Una Colossal Choco Chicken Y bueno Obviamente Protect from Mealy Sirve bastante bien Y bueno Una forma de matar Esta gallina Mucho más rápido Es correr Hacia los pilares Que están aquí A los cuatro lados Y ponerle a minar Y vamos a ver Como empieza a caer agua Pero lamentablemente Tenemos que tener A la gallina Mejor posicionada Para que le haga daño Entonces vamos a intentar No la tienen que vencer Así normal Simplemente que le caiga el agua Vemos como le hace Bastante daño Sin que nosotros Tengamos que hacer nada Y como empiezan A salir más gallinas Si es que las matamos Por eso No vale la pena Matarlas Vemos que está Bastante rápido Realmente No nos hacen Casi daño El problema Es que esto Cae en cualquier lugar Igual pueden Cortar Estos son wooden supports Estos son para que los talen Si también quieren hacer eso Para hacerle daño La forma que ustedes Elijan Está bien Y bueno Ya una vez que lo hayamos Vencido Vamos hacia el sur Vamos con Choco Otra vez Para reclamar Nuestro premio Entonces pasamos Por estos dos Nest Y vamos a subir Por aquí Y ahora vamos De vuelta con Choco Hablamos con él Y le damos La primera opción Not really I want the reward Y bueno Muchas felicidades hermanos Acabamos de completar El evento de Pascua Y esto nos va a dar Dos easter eggs Que son los que podemos vender O quedarnos Y además Nos dan todas las armaduras Esta es la de este año Así como la ven Y además Nos dan los disfraces De los años pasados Así como este De conejo O nos pueden dar También El traje de gallina Y nuestro easter ring Que prácticamente Nos vuelve Un easter egg Adicionalmente A eso También tenemos Ya acceso A el rabbit hop Que es un emote Que brincas Como conejo Literal Y bueno hermanos Espero les haya gustado Este video Les haya servido Si fue así No olviden suscribirse Para más videos Dar un like Y dejar algo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye